bueno de amigos de youtube del aire casero está todavía aquí encendido el que está en el vídeo anterior si quieren puede ser perfume ambientado y lo que sea a hielo para que vuela más ahí tiró un olor por ahí el cooler por el abaniquito y eso era todo comentar y suscribirte like al vídeo